Gracias. Pero yo lo siento, es que ya no puedo cambiar la presentación. Ciertamente lo que voy a explicar es un escenario posible, nosotros creemos que es bastante probable, pero no tiene nada que ver con lo que han dicho. Pero bueno, la diversidad está al gusto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bien, ¿sostenibilidad qué es? Pues es tres cosas. Uno, garantía de suministro de energía. Es impacto medioambiental, es una de las tres patas, pero solamente una, hay dos más. Y la otra es equidad social. El factor social es un factor clave y cuando hablamos de América Latina, aún más clave. Ciertamente la equidad social tiene una realidad en Europa y una totalmente distinta en América Latina. Esas tres patas es sostenibilidad. Hablamos de la primera, que es garantía de suministro. ¿Tenemos energía para tener esas necesidades del futuro de las próximas décadas, centurias, o centenares de años? Sí, hay energía suficiente, hay petróleo, hay carbón y gas natural. ¿Qué ha cambiado de una forma relevante en los últimos tiempos, del año 2005 para aquí? El gas natural. El gas natural, hablábamos de la energía puente hacia el final del siglo XXI. En este momento casi podríamos hablar de energía destino. ¿Por qué? Porque en este momento, ahí creciendo, hay reservas entre 200 y 300 años a la demanda prevista y con su evolución. Por lo tanto, hay gas natural para mucho tiempo. La buena noticia es que siendo energía fósil, porque lo es, no todas son iguales. Y es la que tiene un menor impacto ambiental de todas las energías fósiles. Por lo tanto, mucha energía creciendo y con menos impacto ambiental que lo que teníamos hasta ahora. ¿Por qué esto? El fenómeno del silgas. Ahora comentamos un poquito qué ha pasado con el silgas. ¿Por qué? Realmente cambia totalmente la foto, la saturada. Se ha hablado hace un momentito de que entrábamos, aunque parecía que se iba a acabar enseguida, en la edad de oro del gas natural. Efectivamente, parecería que estamos iniciando la edad de oro del gas natural, pero, como decía, tenemos en principio energía suficiente para 200, 300 o más años. Esto, en parte, viene producido por el polsilgas. Bien, esto ya no es lo que decían algunos hace un momentito. Yo lo siento porque la foto nos parece que es esta. Bueno, esto es una fuente de las muchas disponibles. En París, también, antes del COP, en junio hubo la reunión anual, no es anual, se hace 3 años, del International Gas Union, que es donde están las mayores empresas, tanto petroleras como gasistas, del mundo. O sea, hay 4.000 directivos y, curiosamente, las proyecciones que daban, en gran medida, eran muy parecidas. Divergían muy poco y eran parecidas estas que hay aquí. Y me permito ilustrar, no solamente hacia adelante, hacia el 30, sino hacia atrás, para que veamos qué es lo que hace atrás. Sí que va cambiando, pero nada cambia tan rápido como parecería que va a cambiar. Esto no creemos que va a cambiar tan rápido. ¿Cuáles son estas proyecciones? Bueno, por un lado, el petróleo baja, sí. Estábamos en el 36.3 de energía consumida del planeta. En este momento estamos en el 32.5. Y la expectativa, una de las posibles proyecciones, es que se sitúen en el 29.8, en el 30%. Es decir, que seguirá pesando bastante en la matriz mundial el consumo de petróleo. ¿Qué más crece? ¿Qué crece más? Las renovables, es cierto. Pero en cuanto estábamos en el 2005, en el 0.8% del total. ¿Cómo estamos ahora? En el 2.6. Ha crecido un montón. En porcentaje, la pera. Pero el total es un 2.6. ¿Qué es lo proyectable en el 2030? ¿Esto puede cambiar? Puede cambiar. Pero aquí, nosotros apostaríamos a un 5.8 del total. Es decir, que el total de consumo renovable, ojo, no hidráulica, renovable. Por tanto, eólica, geotérmica, fotovoltaica. Estamos situados sobre el 5.8%. Con un crecimiento muy importante, pero la foto final es el 5.8. ¿Qué crece además? Gas natural. ¿Crece muchísimo? No, pero crece. El 23.3, ya estamos en el 24.4 del planeta. Y la proyección está en el 25.6. Otra cosa que llama la atención, el carbón. Parecía como si el carbón de repente ya no fuésemos a consumir carbón. Bueno, se consumía el 27.3, el total de energía era carbón. Estamos en el 28.3. Ha crecido, la última década, ha crecido el consumo de carbón en el planeta. Ahora veremos cómo está distribuida las reservas, lo cual explica por qué crece. Y la proyección es que deje de crecer, pero se mantenga con un sano 26.8. Sano, entre comillas. Ciertamente, el que tiene más impacto mental de lo que tenemos aquí es el carbón. ¿Qué le pasa a la hidráulica? Se mantiene bastante estable. Está en el 6.2, ahora está en el 6.8 y se parece que llega al 7. ¿Por qué no crece más cuando es una energía deseable? Ciertamente, los recursos hídricos están bastante aprovechados. La tecnología mejora, pero digamos que hay poco potencial de mejora para aprovechar más recursos hídricos en el planeta. Por tanto, su crecimiento no parece que vaya a pasar mucho más de ahí. ¿Cuánto crece? Renovable, sí, mucho, pero el peso final es ese. ¿Crece el gas? También. ¿Qué decrece? Decrece el petróleo y se mantiene estable el resto, entre ellos el carbón. Bueno, ¿a qué se va a destinar el incremento de consumo de energía? Como se ha dicho, y eso es cierto, en gran medida a generación. Eso quiere decir que al destino del consumo final va a disminuir porcentualmente el uso en transporte, en otros tipos de usos, también el uso de la industria, y en cambio va a crecer la generación y el consumo de energía eléctrica, ciertamente. Poco a poco, hablando de toda la energía que se va a consumir en el planeta, el 45% se va a destinar a generación. Vamos a ver dónde. Y aquí vamos a centrarnos en el gas natural. Y bueno, como ven, el crecimiento es totalmente dispar en el planeta. Ciertamente el consumo per cápita de energía, hay una gran variedad entre África, donde hay un consumo muy bajo, Estados Unidos es el consumo más alto con muchas diferencias, como el doble per cápita que en Alemania. Y eso explica cuál es la evolución. ¿Dónde va a crecer mucho? Veamos la foto de la demanda de gas natural. Se cree que va a pasar de 3.432 billion cubic meters, BCM, a 4.626, hasta 2.030. Esto es un crecimiento de 1.200. ¿Dónde se van estos 1.200? 500 a Asia, en particular China. De China el incremento de consumo que va a tener en gran medida se espera que sea gas natural. Gas natural, ¿cómo? ¿De dónde? Por tubería, desde Rusia en principio, y sobre todo por gas natural licuado, por barco. ¿Quién más va a crecer? Con 200 BCM, Norteamérica, va a hacer un uso intensivo del gas que tienen, que es suyo, y el Middle East, el Oriente Medio, con otros 200 BCM. Y a partir de aquí tenemos África y América Latina con 100 BCM de incremento de consumo entre el 15 y el 30. Como vemos, solamente ese pequeño incremento de demanda que se veía a efectos de 1.000 billion cubic meters es muy importante. ¿De dónde va a venir el gas? Como decía, de contratos bilaterales por tubería. Pero en gran medida va a haber un incremento notable, aquí se ve, de gas natural licuado. Y son proyectos, la mayor parte de ellos ya en construcción y a punto de acabarse, por ejemplo, el caso de Estados Unidos que va a empezar a exportar gas natural licuado el año próximo. Aquí vemos que estamos pasando, veníamos como de 20 millones de toneladas, estamos en este momento como en 30 se podría decir, pero la previsión es que se llegue a unos 180. ¿De dónde va a venir el gas natural licuado? Pues el precio de dos países aparentemente bastante estables y fiables en cuanto a sus proyecciones. Vemos que Estados Unidos, dos de la derecha, es Australia y Norteamérica. Australia ya en este momento exporta algo, pero crece de una forma importante, se va hacia los 60 millones de toneladas. Y sobre todo Estados Unidos, amparado en el silgas, empieza a exportar en 2016 en Luisiana y está previsto que llegue como en toda esa raya gris enorme que es el que va a alimentar al Middle East, va a alimentar en gran medida a China, etc. Por lo tanto, se prevé una hegemonía, un incremento dramático del consumo central licuado. Vamos a ver qué pasa con las renovables. Crecen, crecen muchísimo. Aquí tenemos biomasa, geotérmica, marina, eólica offshore, eólica onshore, hidráulica, solar térmica y solar fotovoltaica. Como vemos, crece mucho, crece enormemente, porcentualmente crece mucho. El problema es que supone ese 6,8% que veíamos al final. ¿Qué va a crecer más? Claramente la eólica onshore y algo, la hidráulica y en particular fotovoltaica. Ciertamente sí, seremos mucho más solares, pero para nada totalmente solares. ¿Qué entorno macroeconómico va a estar viendo esto? Estas son las proyecciones que tenemos, las nuestras, y que ampara un poco esa evolución de la demanda, ya que el incremento de demanda de energía obviamente va vinculado con el desempeño de los comportamientos económicos del planeta y de los países. Ya centrándose en América Latina, y a partir de ahora hablaremos de América Latina, el año 2015 es un año, en cierta medida, perdido, en gran medida por el efecto de Brasil, también de otros países como Venezuela, como Argentina. 2016 se irá siendo un año de un desempeño bajo, igualmente lastrado porque Brasil va a seguir en recesión, y Brasil es el 40% del PIB de América Latina, pero a partir de ahí esperamos que haya un crecimiento medio situado en el entorno del 3%, igualmente se espera para Brasil que se sitúe en el entorno del 2%. En este contexto, vamos a ver la foto, y me sirve para comparar con la anterior, porque es distinta, de cómo, qué energía se consume en América Latina. Bueno, aquí tenemos la foto. La parte azul grande es petróleo, se seguirá consumiendo mucho petróleo, más o menos, menos, decrece. Recordemos que el conjunto del planeta estaba en el 29.8 en 2030, aquí estamos en el 42.3, por tanto, para la sostenibilidad no es una buena noticia en el sentido de que pesa más que el conjunto del planeta. Pero, eso sí, decreciendo, por lo tanto, vamos hacia más sostenible. ¿Qué pesa después mucho? Vemos esto azul, que es hidráulica. Y aquí recordemos que estábamos en el 7% hidráulica del planeta, mientras que América Latina está en el 26.9, en el 2015, en el 23.6, y va a crecer un poquito hasta el 25.8. Es mucho más hidráulico América Latina, tiene grandes ríos, que se están usando en gran medida, aquí las grandes plantas de Brasil, etc., que el resto del planeta. Por lo tanto, esto ya sí es una buena noticia para América Latina, aunque consume algo más de petróleo, consume muchísimo más de hidráulica. ¿Van a crecer las renovables? Por supuesto que sí. Vemos que aquí, casi calcado del conjunto del planeta, del 1,2, 2005, 2,8, 5.8 del consumo de América Latina en 2030. Por lo tanto, se irán creciendo de una forma horizontalmente importante, pero en el conjunto del mix, pesará más o menos lo mismo que en el conjunto del planeta. Lo otro, nuclear, hay muy poquito, se mantiene estable, en el planeta también se mantiene estable, y el carbón, vemos que también tiene un cierto peso y se mantiene estable. Aquí la buena noticia es que estamos en el 3.1, 4.2, 3.8, respecto al 26.8 que tenemos antes. Por lo tanto, mucho menos carbón, más hidráulica, algo más de petróleo, por lo tanto, podemos decir que es más verde América Latina que el conjunto del planeta. ¿Algún de más energía? Casi igual, fíjense que el 44% va a generación, y que igualmente, igual que en el resto, que es lo que vimos en la foto que vimos antes, el destino a generación va creciendo y van decreciendo en todos los destinos como el transporte. El carbón se mantiene bastante estable. Bueno, ¿y el gas natural en América Latina? Bueno, pues tenemos una demanda sostenida, creciente, y aquí vemos un poco la foto de la demanda y la oferta. Fíjense que hasta ahora, la oferta perseguía la demanda, y son unos temas que vamos a comentar. La oferta ha ido siempre por detrás de la demanda, y solamente se prevé que hacia el final, por encima del 2035, realmente la oferta exceda la demanda. También hay que decir que, en gran medida, el consumo de América Latina es con recursos propios. Aquí habría la singularidad de México, que sí, una buena parte es el consumo propio, pero al resto le importa Estados Unidos por tubería, en gran medida, y por tanto, se puede decir que México y Estados Unidos es la misma parte del planeta, del continente, y, consiguientemente, se podría hablar que es casi propio. Bueno, la América Latina que tenemos, ¿no? Países demandantes, países oferentes, pero aunque es un conjunto, se autoalimentan en bastante medida. Aquí, con la singularidad de México, aquí no vemos las conexiones con Estados Unidos, pero son muy importantes. Por tanto, América Latina, en cuanto a sostenibilidad, tiene energía suficiente, rica, una energía que tiene energía suficiente para autoaltecerse sin depender de otras partes del planeta. Vamos a hablar ya del resto de patas. Hasta aquí hemos hablado, básicamente, de seguridad energética, por tanto, sí, podemos decir que podemos tener seguridad, y de impacto medioambiental. Vamos hacia menor impacto medioambiental, consiguientemente, hacia más sostenibilidad, pero falta la tercera pata, que es la equidad social. En el caso de América Latina, es un gran referente. No olvidemos que, si bien, cuando vemos los países, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica al porcentaje de población se sitúa en 90%, muchos de ellos, hay otros que están en 70%, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, y otros, como Colombia, por ejemplo, aunque el conjunto está por encima del 90%, muchas zonas del país están por debajo del 70%. Está, digamos, la riqueza se concentra en las grandes ciudades industriales, como Bogotá, Medellín, Cali, y, en cambio, otras zonas, como la Costa Caribe, un fenómeno importante de desplazados por la guerrilla, digamos, tienen grandes problemas sociales. Nosotros estamos allí, distribuendo electricidad, y algo así, como la mitad de nuestros clientes, lo cual es más de 1,2 millones de familias, están en lo que se denominan barrios subnormales y zonas de difícil gestión, que son zonas extremadamente pobres. La sostenibilidad y la equidad social en esas zonas, realmente, créanme, que es un must, es de lo más relevante, y no puedes ir a explicarles que, a lo mejor les cuesta un poquito más o así, porque lo haces con energías verdes, esos con los que tengan energía eléctrica les basta. Hay que decir que esos barrios tienen suministro eléctrico, pero no tienen suministro de gas, no tienen suministro de agua, y mucho menos lo hagas. Por lo tanto, digamos que el tema de equidad social es un tema relevante. Por lo tanto, el acceso universal a una ciudad sostenible y asequible, ciertamente, es un factor primordial que, obviamente, en España y en Europa tiene una importancia menor. Bien, veamos algunos indicadores de la sostenibilidad. Aquí están los tres factores. Vemos que hay países que pueden ser ricos en energía, pero, en cambio, son más débiles en sostenibilidad ambiental o en equidad social. Aquí hay una valoración. Como ven, hay un ranking establecido donde, como vemos, que los países que su producción eléctrica está más basada en hidráulica, caso de Brasil, caso de Colombia, obviamente se sitúan más arriba. Los países petroleros, donde su producción eléctrica está más basada en ciclos combinados a gas, o derivados del petróleo, caso de México, por ejemplo, caso de Argentina, inevitablemente se sitúan un poco más abajo. Bien, ya vamos a conclusiones. Bueno, ¿cómo está Latinoamérica? Pues, a ver, en cuanto a recursos propios, tiene recursos suficientes para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad del suministro eléctrico y que no actúe como limitante. No obstante, adolece, y ahí veíamos que es la oferta, preside la demanda habitualmente, esto afecta a todos los sectores, de una planificación deficiente. Digamos, se planifica tarde y mal, con lo cual, muchas veces, no consigues casar demanda con oferta. Si tenemos cortos de suministro relevantes en países como Brasil, en países como Argentina, en países como Panamá, etcétera, porque realmente la oferta no ha llegado a tiempo de atender los incrementos de demanda. Los marcos regulatorios son claves. Realmente, tienen que dar las señales para que atraiga la inversión. Hay mucho por hacer. Hay algunos de ellos que realmente han sido exitosos en algunos segmentos, en el caso de México, por ejemplo, en la parte de distribución de gas, con inversiones en transporte de gas o en generación en los últimos tiempos, pero aún tienen mucho por hacer en cuanto a abrir Pemex, que forma parte de la reforma energética, de la cual, entiendo, nos hablará después Francisco Salazar, y también CC, que sigue siendo una empresa única en todo el país y que chupa recursos de una forma importante para atender los fenómenos importantes de fraude y de impago. Y, por tanto, unido a esto, los marcos regulatorios deberían buscar cómo atraer el inversor y cómo abrir al inversor público-privada los diferentes segmentos de la actividad en el sector energético para que realmente América Latina sea más sostenible y aproveche los mejores recursos de los que dispone. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.